Hola, soy Fernando Gea, de la promoción 2005. Soy relacionista público-profesión y actualmente soy tripulante de cabina en una aerolínea. De mi visita en el colegio me voy contento de ver lo grande que está y ver cómo nuevas promociones están creciendo en un ambiente mucho más grande, donde se ve mucho más esfuerzo por el colegio por dar una mejor enseñanza para todo. Y mi mayor consejo es que disfruten el colegio, que disfruten esta época, porque uno que está afuera, que ya terminó, extraña bastante y fue un momento de nostalgia para nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marilia Fernández, soy promoción 2005. Mi curso favorito en el colegio era arte. En esa época se incentivaba muchísimo el arte. Y gracias a eso yo estudié arte y también estudié diseño de interiores. Y bueno, en esta visita he recordado muchísimo de la época del colegio, he sentido muchísima nostalgia. También hice un recorrido por el Coliseo y recordé la época en la que bailaba con el grupo de danza, con el elenco. Y ha sido maravilloso. Así que tengo el colegio muy, muy guardadito en mi corazón. Me gustó mucho la experiencia vivida en el colegio. Así que yo les recomiendo que la disfruten también bastante. Y que guarden todos sus recuerdos para ustedes. Que lo vivan lo mejor posible. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es René Velasco. Soy de profesión abogada. Hoy día hemos realizado una visita al colegio y ha sido bastante gratificante. En realidad, encontrarlo tan grande. He crecido muchísimo en infraestructura. Cómo ahora desarrollan otros talleres como biótica. Realmente, lo que me queda decirles es que aprovechen al máximo esta época escolar, que es la más bonita, la que más van a recordar en su vida. Y disfruten mucho a sus profesores. Muchas gracias por todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enzo Soto. Promocion 2005 del Colegio Pumbo. Lo que más me gusta de este colegio a través de todos los años es su cómoda y su amplia infraestructura. Donde los alumnos pueden desarrollar sus diferentes actividades y sus diferentes aptitudes. Y les mando un saludo muy cordial a todos mis compañeros de la promoción 2005. Y nos vemos en el próximo año por los 20 años.